Voy a dejar Sonrisas cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue enrodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer Regados por aquí Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más De alguna nueva historia gris Si no puedo estar contigo Ya no puedo estar sin ti Cada vez se hace más duro ser feliz Y me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue enrodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Teским Y los besos que nos dimos ¿Qué te ESPECIASいて?